Hola, soy Diego y hoy te vamos a estar presentando a una de las marcas que se suman a la familia de Camping 44, el cual se llama Uskon. Uskon es una marca turca que con su eslogan Save Money, Shoot More, que en español significa ahorrar dinero, disparar más, es una de las escopetas más accesibles que tenemos en el mercado. Te vamos a mostrar ahora mismo en este video el producto que más a mí me llamó la atención, que es esta escopeta cortita de defensa pajera de 4 más 1 tiro. Este es el modelo AS41. Este modelo, la verdad que el material a mí me sorprendió porque a pesar de que es muy accesible, me parece muy muy buena calidad, muy duro, muy resistente, muy confiable. El guarda mano, la verdad que es muy cómodo para cerrojar, tiene una mira que realmente se ve muy bien. Y lo que más me sorprendió es el tipo de culata que tiene, porque también me sorprendió la calidad del polímero que tiene, la verdad que también tiene una cantonera que se nota que es de muy buena calidad. La culata es retráctil, se puede en varias posiciones. A mí personalmente me gustó esta más cortita, porque se nota que al momento de apuntar queda muy cómodo en la zona del hombro. Entonces al disparar queda muy táctico, más para situaciones de corta distancia. También algo que me sorprendió de la culata es que tiene el agarre, o sea tiene el agarre realmente muy cómodo para el mango, para de repente, como dije que es una escopeta de defensa, para golpear al agresor. Algo que me sorprendió también de la culata es que se puede sacar, y muy fácilmente. Le voy a mostrar solo con un bolígrafo, apertas un botón y podemos sacar, queda solamente con pistol grip. Para hacerles una comparación de qué tan corto queda, la anterior escopeta que teníamos, la más corta, era la Maverick, de 18 pulgadas. Esta USCON es de 35 centímetros de 13 pulgadas, lo cual queda de esta manera. Realmente es muy cómoda para poder tener de defensa en cualquier parte, mientras tengamos los carnet necesarios. Vamos a hacer la prueba de la escopeta y vamos a ver qué tal dispara. Prueba de la USCON AS41, vamos a ver qué tal. Cuatro tiros. La verdad es que se sintió súper bien, súper cómodo, no pateó tanto. La goma cubre mucho el impacto. Es una escopeta súper confiable para defensa. Te presentamos esta nueva escopeta con esta nueva marca de USCON, de parte de Camping 94. Puedes preguntar el precio, te vamos a responder abajo. Así que, que tengas un buen día. Chao, chao.